La figura de Frank Williams es una de las más destacadas dentro de la historia de la Fórmula 1 y fue director del equipo Williams que consiguió un total de 12 títulos con el equipo Luego ya más tarde quien cogió el equipo fue su hija Claire Williams hasta 2020 Finalmente se vendió y hoy en día Williams está ahí poco a poco retomando porque Williams es junto a Mercedes, Ferrari y McLaren de los equipos históricos de la Fórmula 1 Frank Williams nació el 16 de abril de 1942 en South Shields en Reino Unido y murió el 28 de noviembre de 2021 en Surrey en Reino Unido Fue piloto de automovilismo británico, cofundador y director del equipo Williams Grand Prix Engineering de F1 que resumido es el equipo Williams y que conquistó 7 campeonatos de constructores y 5 de pilotos Dirigió el equipo Williams desde 1978 hasta 2013 justo en ese año lo cogió su hija Claire hasta 2020 y tras el Gran Premio de Italia de 2020, el año de la pandemia tanto Frank y Claire Williams dejaron sus puestos del equipo Williams una figura además que es importantísima dentro de la Fórmula 1 y los éxitos que consiguió con el equipo Williams y con ello finalizo si os ha gustado el vídeo darle a like, suscribiros y comentar saludos, adiós